El IFAI instruyó al Fideicomiso ProMéxico dar a conocer toda la información con la que cuente respecto al proyecto Dragon Mar Cancún, el cual tiene por objeto la construcción y operación de un desarrollo comercial turístico en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo. Una persona solicitó toda la información que se haya recibido por parte de la empresa Real Estate Dragon Mar Cancún S.A. de C.B., o bien cualquiera que le hubiere promovido los documentos y en general todos los datos que se hayan generado con motivo del mismo. ProMéxico, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Federal de Transparencia, señaló que no daría atención a la solicitud de mérito, ya que lo requerido es idéntico a lo planteado en otra petición, misma que se encontraba en proceso de ser atendida. Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión que fue turnado a la ponencia de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño. En alegatos, ProMéxico declaró la inexistencia de la información y después del análisis de la ponencia de la comisionada, se concluyó que si bien el sujeto obligado turnó a sus unidades administrativas competentes, la solicitud de mérito no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia. Ya que ProMéxico no turnó la solicitud de acceso ante la Oficina de Negocios en Yucatán y la Unidad de Inteligencia de Negocios, quienes pudieran resultar competentes para conocer lo solicitado. A propuesta de la comisionada Pérez Jaén, el Pleno del IFAI revocó por unanimidad la declaratoria de inexistencia de ProMéxico y le instruyó una nueva búsqueda de la información solicitada. Felicitad.